¡Ey! 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 ¡Esa voz es horrible! ¡Esa voz es muy horrible! ¡Bienvenidos sean a un nuevo episodio de Warcraft 3! En las aventuras de perla, mi nombre es Juanín, tengo el volumen del juego un poquito alto aquí en la oficina. ¡Yey! Tengo mi tacita de Diablo 3. Estoy tomando una cosita que se llama chai latte. Así que gracias a aquella compañía de India que hace este té con leche con vainilla, que es espectacularmente genial. Así que gracias a ellos. Si ustedes lo pueden encontrar en el supermercado, cómprenlo porque es genial. No es que me hayan pagado para decir eso. ¡Black Rock'n'Roll! Es lo que tenemos que jugar ahora. ¡Yey! En el episodio pasado Arthas mató a uno de los hijos de Alicia. Y Alicia, bueno, no estuvo muy triste en realidad porque tenía como otros 900 hijos que... Tenía otros 900 hijos más para poder darles cariño y amor. Pero ahora en Black Rock'n'Roll va a haber un poquito más de acción. Así que yo me voy a cayer un segundo para que puedan escuchar la pequeña cinemática que suceda aquí. Y después vamos a ir al gameplay. ¿Ok? ¡Ok! Llegas en el momento justo, muchacho. He enviado a dos de mis mejores caballeros a parlamentar con el líder orco. No deberían tardar en volver. ¡Maldición! Estos orcos no se rendirán jamás. Entonces entremos y destruyamos a esas bestias. Recuerda, Arthas, que somos paladines. La venganza no puede formar parte de nuestros deberes. Si dejamos que nuestras pasiones nos conviertan en seres sedientos de sangre, seremos tan viles como los orcos. Sí, Uther. Veamos. Si te sientes con fuerzas, quiero que dirijas tú el ataque. ¿Yo? Bueno, por supuesto. Yo me quedaré aquí y me aseguraré de que ninguna de esas bestias repugnantes amenace el campamento. No te fallaré. Sé que no lo harás, muchacho. ¡Yay! Ahora sí. No podemos fallarle, Uther. Porque Uther, al parecer, es demasiado genial. Tengo una pregunta. ¿Cómo es que tú mandas a un chico vengativo a ser el primero en atacar? No entiendo eso. Lógica de los humanos. Necesitamos dos de estos más acá. Ok, tenemos que construir un cuartel, dos granjas y seis soldados rasos. Y tenemos otra misión principal, así que vamos a poder avanzar un poquito. Y vamos a tener que explorar un poquito más también porque necesitamos hacer una misión. ¡Uropeja! Bien. Eso es lo que nos gusta. ¡Yay! Ok, Tiarza se muere. Va a resucitar el altar, así que ni problema. Ustedes saben lo que dicen las cajas. ¿Cuántos hay? ¿Ahí están los cinco? Sí, ahí están los cinco. Ok, necesitamos madereros también. Con esos cinco debería bastar. ¿Nada en esta caja? No, nada aquí. ¿Ven? 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 ¿Cuánta razón tengo yo? ¿Ah? ¿Cuánta razón tengo yo? Todas estas cajitas son decorativos nomás. No sirven para absolutamente nada. O sea, en el lore claro que sirven para algo. Oh, barricadas y cosas, pero... Aún así. Alguna de estas cajitas puede tener... Espérate, hay algo por allá. Ok, necesito construir un cuartel. Pero primero necesito madera. Así que voy a hacer que los minions... Ah, nuestro pueblo está bajo asedio. Ven, Uther, a ayudarme. No es necesario hacer una reverencia. Debería colocar esto en el control. Muy bien. Ah, qué OP. Este tipo es muy OP. Es como... Muy bien. Ok, repara esto. Uther es muy OP. Anda siempre con armadura... O sea, con... Con burbuja. No se vale. No se vale que Uther siempre ande con burbuja. ¿Por qué? No se vale. Nope. Ok, Arthas. Está en nivel 2. Luz sagrada en Arthas. Ah, no puede ser el objetivo. Ah, qué pena. Qué tristeza. Ah... Ustedes no deberían estar acá, chicuelos. Ustedes deberían estar aquí. Ok. Ah... Necesitamos un campesino. Y ahí hay más cajas. Estas cajas... Deberían tener algo. No están ahí por nada. Sí, muévete, Arthas. No te quedes congelado. En este episodio de... Warcraft 3. No tendremos tantas... Tantas bromas como en el último. Con pobre... Insultada y mal defendida Alicia. Ok, un cuartel. Por aquí. Muy bien. Ah, no. Necesitamos más granjas. Para que viva la gente. Yo quiero tener una granja. ¿Por qué no puedo tener una granja? Yo quiero una granja. Ah, en la cerradera no podemos hacer nada. No. No podemos subir esto de nivel. No. Ay, te voy a llamar al lado. Esto no es como Age of Empires. En Age, yo puedo tomar a todos estos minions y tirarlos a trabajar para que acelere la construcción. Pero aquí es como la responsabilidad de un solo tipo. O sea, si ese tipo se equivoca en la construcción y se cae todo el cuartel es culpa de ese tipo. Y a ese tipo específico hay que colgarlo. Ah, lógica. Eh, ¿por qué tú tener trolls? No, porque es el plan Blackrock. Las rocas negras son así. Ellos tienen trolls. Porque sí. Tienen trolls. O sea. ¿Qué vas a decir al respecto? Nada. No puedes decir nada. ¡Boom! Dos torres de inmediato. Eh, granjas. Necesitamos granjas. Vamos a construir acá atrás. Necesitamos seis. Un... No, dos granjas. Vamos a construir tres. Porque le vamos a dar más al juego todavía. Soldados rasos. Ellos van a entrar aquí. Necesitamos más granjas. Apúrate Minion. Minion apresúrate. Necesitamos... Apúrate Minion. Apúrate. Apúrate. Sí. Quiero matar orcos. Voy a explorar un poco. Ya que Uther se va a encargar de toda esta basura. Um... Voy a matar chanchos. Live to win. Till you die. Debería haber participado en Hellfest. Hola cerdito. Estúpido cerdito. Terminado. Por supuesto. Un plan sólido. Arthas tiene una voz muy atractiva en el sentido de... Oh, este es donde tengo que ir a matar a Eonax, parece. A Eonax? No, no me acuerdo como se llama el dragón. Bien hallado, buen humano. Has venido a unirte a nuestra casa. Cazamos dragos negros. Se dice que la sangre de los dragos machos puede conferir encantamientos de Fireza a las armas. Si encontráis a mis compañeros, estoy seguro que te compartirán los encantamientos con vosotros. Sí, los encantamientos de Fireza. Ok, whatever. Ah, Cerinox. Ok. Ese monstruo no tendrá excavatoria. Los enanos son geniales. ¡Yay! Ejército gratis. ¡Yay! Herrería. Podemos hacer un montón de cosas. Actualizar todo. Por supuesto que hay peligro. Todo es un peligro. Pero necesitamos matar a... ...Ceaninox. Para matar a Ceaninox solamente necesitamos rango, ¿cierto? Ok, esto es una misión de sanación. Básicamente. Nos vamos a quedar aquí, en todo caso necesitamos construir cosas. Ahm. Edificio terminado. Necesitamos 6 soldados rosos. No es necesario hacer una rebelde. Así que... Vamos a pasar a trabajar en eso por el momento. Ah, no hay dragoncitos. Sí, hay dragoncitos por aquí. Oh no. Enanos. Go, go. Power enanos. ¡Yay! Oro. ¡Yay! Nivel. Ah... Sanación, puff. Choro. Sanación, puff. Por supuesto. ¡Ey! Más crías de tracón negro. Mátenlas. Y sean felices, creo. ¡Yay! Muchos... Ah, aquí está... ...Ceaninox. ¿Ceaninox? No... Parece que no aparece en Warcar 3. Cada generación de mortales es más insensata que la anterior. Rar. Claro. Ok, denle, chicos. Denle la madre. Ah, ok. Ah, estás. Tú te vas a encargar de eso. Luz sagrada del enano. Muy bien. Pero no me interesa si ataca nuestras fuerzas. Tenemos a Uter por allá. Ey, chicos, ayúdenme acá. Ey. Por supuesto. Les doy sanación y todo. Y ni siquiera me pescan. Son mal... Malagradecidos. Si sé que atacan a nuestras fuerzas. No puedo hacer nada, tranquilo. Nada. Por lo menos los tres están vivos. Eso es bueno. Adelar, ven. Uter. Uter es el OP. Uter es el OP MVP. Aquí. Eso es lo que es Uter. No sé por qué Artar lo mata. Yay, más enérgico. Apúrate, enano. ¿Cuántos enanos puedes meter en una herrería? ¿Quién sabe? Ah, ok. Estamos investigando eso. Estamos trabajando por usted. Necesitamos más de estos tipos. ¡Claro! Ah, no se nos queda nada más. Nope. Ok. Ah, sí, por supuesto. Tenemos que hacer más granjas. Porque quedamos cortos por los enanos. Los enanos ocupan mucho espacio. Eso dicen de los enanos. Que los enanos duermen por tres. Y viven por tres. No lo dicen en realidad. Nope. Esto es tan delicioso. Es tan delicioso. No necesita azúcar. Es lo mejor de la historia. Wow. Alabado sea India. Y Vishnu. Y todos sus dioses. Cthulhu también. Cthulhu... No. Wait, what? Oh, nos atacan. Ay, nos atacan. Espérate, ¿nos mataron uno? Nooo. Serás vengado. Ah, no, espérate ahí. Sí, di la palabra. La palabra. ¿Y ahora qué vas a hacer? Bitch. Ah... Sanación. Claro. Pero claro. Por supuesto. Claro. Uder ahí. El más pro de los pros. Vamos a poner... Enanos en lista. Wow. ¿Requieren tres? Wow. Requieren tres comiditas. Eso es malo. Edificio terminado. Yo creo que vamos a hacer un palpazo. No es necesario hacer una reverencia. Tres, cuatro, cinco, seis. Y... Vamos a tener espacio para un rifle más. Y con eso nos vamos a ir a atacar los arcos. Yay. Abajo la horda. Por suma, hasta ahora... Hola toda la horda que me fue a campear ayer. Vigía del León me va a ir a campear de nuevo a Vigía del León. Ah... Parche 6.2. Tengo que hablar un poquito sobre el 6.2. Yo creo. Y lo que viene para el futuro de Warcraft. Yo creo que eso es una buena idea. OK. ¿Debería subir el volumen a esto? Estúpido paladín. No. Los brujos del clan de los Black Raka han hablado. Dentro de poco lloverán demonios del cielo. Y este maldito mundo... Tanto miedo. Demonios del cielo. Wow. Yay, monsergas. Era solo un reflejo del espejo. Maldición. ¿Qué estarán tramando estos bellacos? ¡Oh, no! ¡Sacrificios! ¡No se saldrán nunca con...! ¡Oh, no! ¡Alicia! ¡No, espérate! ¡Alicia! ¡Alicia era más verde! ¡Predadlos a todos! ¡Por supuesto! ¡Alicia era más verde! ¡Sí! ¡Yo me acuerdo de Alicia! ¡No se saldrán nunca con...! ¡Oh, no! ¡No, espérate! ¡No, Lorda! ¿No se acuerda de Alicia? ¡Cerrado y cargado! ¿Hay algún peñón? ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Tenemos que ir caminando para acá! ¡Claro! ¡Caminen! ¡Ya pues! ¡Ya pues! ¡Estos tipos pueden colgarse escuditos! ¡Bien! ¡No saben todavía! ¡Bien! 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 ¡Black Raka! ¡Denles la madre! Estoy aprendiendo... Estoy aprendiendo expresiones con Willa Con Willa aprendí... Denles en la leche... En realidad no sé mucho, tengo que estudiar más el lenguaje de Willa El lenguaje de Willa es muy peculiar para insultar Y... De hecho cuando Willa insulta lo encuentro hasta tierno ¡Mátenlos a todos! ¡Yay! Estaración... Esto es demasiado fácil Ustedes no me pueden decir que yo no sé jugar este juego Porque es solamente click Es click 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 Y una buena estrategia El día que perdamos una partida... Bueno, ustedes no lo van a ver porque yo siempre voy a ganar la pistola... Voy a grabar todas las victorias, no voy a grabar las garrotas A lo mejor algún outtake No, Uther! ¿Qué estás haciendo? Muy bien Ah, no me interesa Tenemos una misión Y esa misión es derrotar... Al maestro de espadas Y es lo que haremos No importa Uther, Uther se las puede manejar solito Ah, es nivel 2 Es un... Es un nada Es un nada No puede hacer nada Es un nivel 2 solamente Noob ¡Yay! Uh, 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 uh... Ok, volumen Bien hecho muchacho Ha sido una gran victoria No lo sé Uther Los orcos estaban sacrificando a los aldeanos Creo que estaban intentando convocar a los demonios Ten fe muchacho Estos orcos se aferran a tradiciones antiguas Derrotamos a sus demonios hace mucho tiempo Vayámonos a casa Ha sido un día agotador ¡Yay! Para la casa Qué hermoso Es lo mejor Irse a casita después de trabajar Es definitivamente lo mejor En el próximo episodio de Warcraft 3 El encuentro con Jaina Oh wow ¿Vemos esto ahora? ¿O lo vemos en el siguiente? Yo creo que lo vemos en el siguiente mejor De hecho Podría buscar algo por ahí Creo que puedo encontrar algo Y se los voy a mostrar Por supuesto dándole los créditos Al correspondiente autor Pero creo que puedo encontrar algo por ahí Así que si lo encuentro Se los voy a mostrar ¿Ok? En fin chicos Terminamos aquí este episodio de Warcraft 3 Espero que les haya gustado Disfruten del mantenimiento ¡Ugh! Y nos vemos en el próximo episodio de Warcraft 3 Y en el próximo video En las aventuras Verles Cuídense un montón Chau Chau